Bueno, relación ya no tenemos, así que, nada, eso. No, bien, relación, entrenador, jugador, nada más. Yo a la gente independiente la amo, por así decirlo. Me ha demostrado mucho cariño durante mucho tiempo por una decisión mía, no económica como muchos quieren hacer creer, por una decisión mía futbolística. Empujado, capaz, futbolísticamente, pero tomé la decisión de eso, pero... Ya está, es fútbol, yo estoy agradecido a cada una de las personas que estuvieron independientes día a día, a mis compañeros, a la dirigencia de Independiente, que se ha aportado siempre de la mejor manera. Voy a hacer una carta para los hinchas de Independiente, porque creo que lo merecen. Por ahí, una vez que yo firme el contrato con Toluca, por ahí me podré esplayar un poquitito más. Si no, seguirán viendo las tapas de los diarios, que a veces están buenas, muy divertidas, las de algunos días, como la de hoy, capaz. Es raro, ¿no? La foto, todos juegan que ya no están más Independiente. Es curioso, pero no me sorprende.